Hola, en este polimedia vamos a tratar otra herramienta bastante interesante que se llama TED-ED. En otro polimedia se ha hablado de TED, una iniciativa maravillosa que está produciendo vídeos de gran calidad y sobre esta iniciativa se generó una nueva iniciativa denominada TED-ED. Es así de fácil, ed.ted.com y lo que consiste es, la idea inicial era con los vídeos de TED pero ahora se ha ampliado, el hacer lo que ellos llaman flips, es hacer lecciones con los vídeos de TED. Aquí tenemos algunas lecciones, por ejemplo, la supervivencia de una tortuga marina, vamos a darle aquí a watch, el vídeo está en YouTube como en casi todas las plataformas estas masivas y lo que tenemos, vamos a darle aquí, aquí se lo sabe el vídeo, si le damos a view full lesson, que tenemos, el vídeo de YouTube, donde aquí te da información sobre qué es este vídeo y quién los ha creado. Tenemos una herramienta de quick quiz donde se puede resolver exámenes tipo test que se van grabando, guardando en función de lo que hay en el vídeo. Luego tenemos otra de think, que son preguntas abiertas, que tú puedes grabar tu respuesta sobre, piensa cuánta basura produces diariamente, mucha de la basura acaba en el océano y impacta a los hechos de especie de tortuga que todavía viven. Lista algunas de las maneras que puede reducir la cantidad de basura que produces y explica cómo planeas poner estas ideas en práctica, por ejemplo. Y luego al final tiene un dig deeper que es donde te dan más enlaces para que el alumno pueda ampliar el tema. Muy bien, y aquí para compartir en facebook, en twitter y tal. Pero ahora aparece la potencia de esto, que es que tú puedes decir y me gusta esta lección pero está en inglés, voy a hacer lo que ellos llaman flip this lesson. Para ello hay que hacer login, que ahora mismo yo no tengo una cuenta, creo recordar, bueno. Vamos para atrás y el flip this lesson lo que implica es que, bueno, por no perder el tiempo porque sería largo implica que nosotros podemos crear nuestras propias preguntas de quick quiz nuestras propias preguntas de think y cambiar el contenido de dig deeper para darle una visión distinta a esa lección. Podemos coger una lección que ya existe y añadirle cosas porque nos parece bien o podemos con cualquier vídeo de youtube aunque esto está pensado en principio para los de TED pero ahora mismo cualquier vídeo de youtube incluso uno que subamos nosotros es susceptible de seleccionarlo en esta plataforma y crear una lección completamente nueva a partir del mismo ya sea de TED o ya sea de Khan Academy o que lo hagamos nosotros. Entonces la web tiene best flips, por ejemplo cuántas bombillas harían falta o éste que directamente ya está en español que es una estrella, vamos a verlo este veremos aquí watch el vídeo y luego tenemos el think éste no tiene herramientas preguntas de cortas tipo test sino que tiene aquí cuáles son las tres características de una estrella y dig deeper unos enlaces para conocer más y una frase final. Bien podríamos sobre este mismo podríamos hacerle si estuviéramos registrado podríamos darle un flip a éste y añadirle más cosas también tenemos ordenados por materia por artes, economía y negocios, diseño o por series para que alguien que quiera descubrir un alumno que quiera ir por ejemplo invenciones que le dieron forma a la historia o la manera en que pensamos entonces aquí hay una serie de flips a partir de vídeos de TED o matemáticas en la vida real o visualizando data hay estos son distintas digamos series y aquí el nacimiento del mundo la belleza de la visualización de datos etcétera y podemos ver la naturaleza maravillosa etcétera etcétera a partir de aquí bueno también tenemos otra opción que querría comentar que es el de involucrarse por ejemplo puedes hacerte tu educador o nominar a un educador decir oye esta persona sería muy buena invitarla a la plataforma o un animador para hacer vídeos también puedes sugerirle una lección a alguien o puedes dar tu o sea cualquier idea que se te ocurra puedes darle aquí en general feedback vale y ya con esto pues acabo el tema de TED